Darwin y Newt, todos los días en clan. Yo, yo, los gemelos para ti, yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son, pues porque dos, mejor que una son. Necesidades básicas. El viejo Bartona tenía una granja, ia, ia, o, y en esa granja tenía un búho, ia, ia, o, con un... La verdad no sé cómo hace un búho. Yo tampoco. Paul lo sabría. Él sabía muchas cosas. Tienes razón, fueron unas hermosas vacaciones. Yo no quería que terminaran. Paul sabía cantar muy bien. Ah, lo extraño. Sí, yo también lo extraño. ¿Qué tienes ahí, Ragú? ¿Decoraciones para fiesta? ¡Me encantan! ¡Yo, yo, perro! ¿Por qué nunca aterrizo en algo suave? ¡Esto se ve bien! ¡Es un lindo bosque! ¡Decoremos el bosque para una fiesta! ¿Qué vamos a celebrar? Ah, es... El día de abrazar a un búho. Yo no estaba enterado. ¡Oigan, espérenme! ¿Qué es esto? ¿Hay alguien por aquí? ¿Es cosa de perros o eso que se escucha es muy triste? ¡No! ¡No es una cosa de perros! Es una canción muy triste. ¿Qué te sucede? Oye, ¿qué estás haciendo? Es el día de abrazar a un búho. ¡Ese día no existe! Ella tiene razón. Yo lo inventé. Ella me engaña todo el tiempo. Pero, ¿por qué la cara tan larga? ¡Oh! Extraño a mi querido amigo oso. ¡Oh! Ya veo. Está de vacaciones. ¿Él vive muy lejos? ¿Entonces dónde está? ¿Él está ahí ver el mando? Sí. Él entró a su cueva y dijo, nos vemos en abril. Recuerda cancelar el periódico y la leche. Y se durmió profundamente. No despertará antes de primavera. Ya sé qué podemos hacer para animarte. Yo siempre me lamo el trasero y eso me funciona. Podríamos cantar algo juntos. Algo divertido. ¿Qué te parece el viejo McDonald's? ¡Es la favorita de oso! El viejo McDonald's tenía una granja. ¡I, a, i, a, oh! Y en esa granja tenía un... ¡Perro! ¡I, a, i, a, oh! Con un... ¡Aquí, un... ¡Alla, aquí, allá! ¡Y por lo que es! El viejo McDonald's tenía una granja. ¡I, a, i, a, oh! ¡Canten todos! En esa granja tenía un... ¡Oso! ¡Cantábamos juntos todo el tiempo! Oso tiene una hermosa voz muy grave. ¿En serio? No me digas. ¡Vamos! Tenemos que encontrar la manera de ponerlo alegre. Y si encontremos a alguien que cante con él. ¿Quién? Oye, lo estás viendo. Prepárate para sorprenderte a lo grande. Por favor, para. No cantas como mi oso. Mejor seguir buscando. Dinos dónde has cantado antes. Casi siempre en el baño. ¿Conoces al viejo McDonald's? No personalmente. Ah, tú hablas de la canción, ¿cierto? El viejo McDonald's tiene una granja. ¡I, a, i, a, oh! ¡Basta! El viejo McDonald's tenía una granja. ¡I, a, i, a, oh! ¿Podrías cantar un poco más como oso? Si quieres un oso, consigue un oso. Alégrate. No falta mucho tiempo para la primavera. Sí. Y entonces oso despertará, ¿eh? Y ustedes podrán cantar juntos como siempre otra vez. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Por supuesto, siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos, mejor que una son. Tú solo debes enfocarte en lo que pasará cuando se despierte oso. Está bien. Lo intentaré. Podemos preparar la mejor fiesta de bienvenida que el oso haya tenido en toda su vida. ¿Nos ayuda? ¡Sí! ¡Ah! Aquí está bien. Justo aquí. Se ve muy bien, ¿no es cierto? Oso va a amar todo esto. Y cuando terminemos de decorar la entrada de su cueva, hornearé un pastel especial. Necesito enviarle las invitaciones a nuestros amigos. Bien. Terminado. Vas a estar muy ocupado. ¡Sí! Necesito tener todo listo antes de que oso despierte. ¡Adiós! ¡Oh! Espero que podamos volver a ver a Paul cuando vayamos de vacaciones. ¡Sí! Y podremos cantar nuestra canción. El viejo McDonald tenía una granja. ¡I, a, i, a, o! Y en esa granja tenía un bubo. ¡Auuu! ¡Au, u, 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 u! ¡Suscríbete al canal!